Prego. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del mar. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. Azul ala del color del cielo, azul ala del color del cielo. En Al-Espanio la vida es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios. Amén. 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 Amén.